RB Grande de anuncio a una tercera de concierto en Medellín Vea también, club de fans de RB Grande de denuncia y regularidad en venta de boletas del concierto. La tan anhelada cita entre la banda y sus fanáticos se concertó para el próximo 5 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot porque comillas dos fechas no eran suficientes. Según se ha dado a conocer hasta el momento, la boletería estaría disponible a través de la plataforma de Etiquette. Sin embargo, las fechas para la preventa y la venta general son desconocidas aún.